El rey de la Cámara Vamos a abrir este riesgo, a través de las barras de trenes también como nosotros Vamos a empezar pura jornada visitando las barras de trenes Vamos a empezar por la jornada visitando las barras de trenes Vamos a empezar por la jornada visitando las barras de trenes ¡Suscríbete al canal! 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 No lo encerré, no lo encerré, no lo encerré. No comparte en el dolor, no lo encerra de amor. No lo encerré, no Belén. No le encerré, no es lo encerré. No lo encerré, no lo encerré. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! 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 ¡Oye!